¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con una estampa y con un estilo montielero, llegando por primera vez Manuel Cruz y su estampa correntina, otro de los grupos que van a estar en este escenario. Y ellos ya se van preparando, ya son amigos de la casa, ellos están en cada encuentro y también como amigos, ¿sí?, de los que hoy forman parte de la Sociedad Rural de Saúl. ¡Muchas gracias! 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 hacer. Sauce Corrientes los recibió y los sigue recibiendo. Son amigos de la casa, de la fiesta del ternero sauceño y ellos comienzan este año a recorrer los 15 años. Arrancaron en la fiesta nacional, en la fiesta correntina, en ese escenario monstruoso que tenemos los correntinos y ellos están hoy celebrando 15 años en nuestra ciudad, recorriendo el país, llevando nuestra música, su sentimiento que se traduce en canto y poesía. Son jóvenes valores musiqueros que en cada actuación están representando.